El tema es muy de la época, ya que va a hablar de prevenciones de enfermedades respiratorias. Y estábamos hablando que, bueno, la mamá primeriza, ¿no es cierto?, empiezan esos estados gripales, dolorecitos de garganta o el bebé que no se sabe explicar y convulsiona toda una familia, ¿no es cierto?, ¿cómo se pueden llegar a prevenir y qué deben saber los papás en cuanto a todo esto de las enfermedades respiratorias, ¿no? ¿No? Los niños en sus primeros meses de vida y en sus primeros años de vida se enfrenten a un montón de virus que no son conocidos por su organismo, que van a generar una respuesta inmunitaria y que por eso después van a quedar inmunizados. Pero necesariamente se van a enfermar porque su organismo no conoce una multiplicidad de virus. En general se enferman después de los seis meses porque la mamá le pasa durante el embarazo un montón de anticuerpos que se van agotando en los primeros seis meses de vida. Entonces, es a partir de seis meses, en los niñitos que van a jardines maternales antes y con mayor frecuencia, empiezan con estos cuadros virales que son de variada gravedad. Algunos tienen fiebre, otros no, pero lo importante es que los papás sepan es que al estar expuestos necesariamente a la interacción con otras personas van a contagiarse y van a tener estos cuadritos, la mayoría virales. Algunos se sobreinfectan con bacterias y requerirán tratamiento antibiótico, la mayoría no. Cuando nosotros decimos tiene una anginita o tiene un refrio, en realidad estamos simplificando en realidad los pediatras porque los virus atacan todo el organismo y tienen preferencia por un sistema. Los virus respiratorios cuando atacan, atacan la nariz, por eso el niñito tiene congestión y mocos, la garganta, por eso no lo expresan, pero rechazan el alimento porque a veces les duele la garganta, a veces se ponen un poquito difónicos, comienzan con tos seca y después empiezan con tos productiva. Algunos tienen tendencia a ser broncoespasmo y requerirán algún tratamiento broncodilatador. Otros simplemente tienen un cuadro de catarro que les dura unos días y después se curan y muchas veces siguen con mocos y los papás creen que siguen enfermos. En realidad el virus hace un proceso de una semana, el organismo crea anticuerpos, controla el virus y el niño se cura. O sea, muchas veces queda con moquitos residuales, como un recuerdo de la infección viral anterior y otro virus lo ataca y vuelve a tener toda esa sintomatología de congestión nasal, malestar, etc. No es que siga enfermo todo el tiempo, sino que se fue agarrando virus que lo van inmunizando uno tras otro. Por eso se dice que los chicos son mocosos, ¿no es cierto? Porque se la pasan toda una primera etapa con mocos y que desespera a la familia porque dicen, ¿y si de acá vamos a una bronquiolitis? Y la bronquiolitis, dentro de todas estas infecciones, es una de las más frecuentes y es la infección por virus. El cincicial respiratorio se hizo famoso en los últimos años, pero bueno, lo conocimos de siempre, es el que produce el 80% de las bronquiolitis. Y se caracteriza la bronquiolitis por afectar los bronquios pequeñitos. Si nosotros imaginamos el pulmón o los pulmones como dos grandes racimos de uva, cada uvita sería un alvéolo, que es un espacio aéreo. Y el cabito de cada uva es un bronquiolo. Imaginemos que los bronquiolos se van uniendo y formando racimos que después los bronquios pequeñitos se van uniendo y formando bronquios más grandes. Pero en la bronquiolitis lo que se afectan son los pequeños bronquios. Son tan delgados, tan pequeñas su luz, su calibre, que se colapsan cuando la mucosa está inflamada y además se llenan de secreciones. Por eso el niño tiene dificultad para respirar y dentro de los tratamientos que hacemos, fundamentalmente es fluidificar las secreciones, fraccionarle la alimentación y el tratamiento broncodilatador con anaerosol o con nebulizaciones puede ser útil. Eso es la bronquiolitis y todos los niñitos en los primeros dos años de vida, prácticamente el 100% de los niños se exponen a ese virus que es con mayor frecuencia el que la produce. Hay otros virus que producen cuadros más graves, el adenovirus, el virus de la influenza, para el que hay vacuna y que hay que vacunar a los niños. Después podemos hablar un poquito más del tema de las vacunas. Entonces, prevenir, ¿no? Exacto, porque sí, el tema es prevenir. Fundamental que hablemos de prevención, ¿no es cierto? Exacto. La prevención en realidad empieza desde la panza de la mamá, porque los niños que están más proclives a padecer bronquiolitis son los niñitos que han nacido con bajo peso, prematuros, además los chiquitos que tienen alguna complicación respiratoria por haber nacido prematuros y además están expuestos a formas más graves de bronquiolitis, aquellos que tienen cardiopatías congénitas, padecimientos respiratorios crónicos, desnutrición, inmunodeficiencias y los que nacen de bajo peso y pretérminos. De manera que tenemos que cuidar a la mamá y la mamá tiene que cuidar a su bebé desde el embarazo recibiendo las vacunas, además que previenen sus enfermedades y las enfermedades respiratorias de los niños. Bien. Y Cáceres, ¿es cierto que los chiquitos prematuros pueden llegar a hacerlo porque la mamá es una fumadora crónica? La prematurez se influye, sí, sobre todo en el bajo peso al nacer y además podría llegar a influir en la histogénesis del pulmón de manera de comprometer la vía aérea y predisponerlo al niño, además del ambiente con humo, por supuesto, también a la hiperactividad bronquial y a cuadros respiratorios recurrentes más graves que otros niños cuando tienen una infección viral. De manera que es importante prevenir el tabaquismo de la mamá. Y luego las vacunas que tiene que recibir la mamá. Todos, bueno, digamos, las mamás saben que tienen siempre, tradicionalmente hemos dado la vacuna doble, obviamente, y lo que hemos incorporado en los últimos años, que esto es muy interesante, importante saberlo, es la triplia celular, es decir, la prevención de la tos convulsa, porque los que tienen formas más graves de presentación son los más pequeñitos, especialmente los menores de dos meses. Vamos a pensar que la vacuna para la tos convulsa está incluida en la vacuna pentavalente, que se recibe a los dos, cuatro y seis meses, de manera que suponemos que durante esos dos a cuatro, desde esos primeros meses y mientras recibe esas vacunas que van creando inmunidad contra la tos convulsa, en realidad le quedan anticuerpos de las madres, pero esa suposición en realidad en gran medida no es real, una porque la cobertura para la vacunación no es total en la población, es alrededor del 94% en nuestro país, porque la vacuna tiene una eficacia del 80% a la vacuna anticoqueluche, y porque los anticuerpos se agotan a partir de los seis años. Por eso vemos que niñitos que nacen con mamás que no se han vacunado durante el marzo, que no se han vacunado en los años previos, ahora empezamos a incorporar la vacunación a partir de los 11 años, son niñitos que pueden tener coqueluche y tener formas graves, y se contagia de alguien del entorno familiar que tiene un simple resfrío, una simple bronquitis, que no sabe que es coqueluche. Se cree que es muy alta la tasa de coqueluche, bastante alta, mucho más de lo que pensábamos hace unos años en los adolescentes y adultos, de manera que el abuelo, el tío, el hermanito puede tener un cuadro catarral y estar contagiándole al bebé una coqueluche, que es una enfermedad muy grave. Bien, Cáceres, hacia el final del programa, yo quiero que le expliques a la audiencia cuáles son los síntomas preocupantes, ¿no es cierto?, para que esa alerta que tiene que tener la familia.